Cuando el pueblo de Israel Él salió de Egipto Las sagradas escrituras hacen mención De que con ellos venía un pueblo mixto Que de piedra de tropiés le sirvió Cane pedía en su diabolita cura Con todos dices que el Señor le respondió Yo y adiós Más por los de su voz suena al cura Sin cuenta que el día mucha gente mereció Cuando el vulgo del pueblo se cansó De aceptar la condición que Dios le dio Hasta Moisés llegaba este rumor En Egipto nos hallábamos mejor Cane pedía en su diabolita cura Con todos dices que el Señor le respondió Gloria a Dios Más por los de su voz suena al cura Sin cuenta que el día mucha gente mereció El Dios de amor al duro pueblo perdonó Y con color nices y manal le respondió Cerca de un año repitióse aquel clamor Más la muerte tras las aves él le envió Cane pedía en su diabolita cura Con todos dices que el Señor le respondió Y con todos dices que el Señor le respondió Con Dios y yo Mucho más conoce Tu voz suena al cura Y cuesta que el día mucha gente mereció Mi buen Jesús Día la mente y las acciones De tu pueblo cuando acudimos en oración No vaya a ser que en vez de bendiciones De Dios tengamos la justa reprensión Cane pedía en su diabolita cura Con todos dices que el Señor le respondió Y con todos dices que el Señor le respondió Más conoce su voz suena al cura Pues aquel día mucha gente mereció Con todos dices que el Señor le respondió